Yo veo una cosa que está bastante clara, ¿no? La China Suárez y Lali Espósito dicen que no se meten en la vida de los demás. Se metieron continuamente y constantemente en mi vida. Y sin permiso mío, ni autorización mía. Y de hecho hay un video donde dice que una novia mía le está dando letra a la China Suárez, una exnovia mía, o sea, más claro imposible. No sé qué estamos discutiendo. En Francia, cuando se persiguió a inmigrantes y toda la derecha marchó porque no quería que H se meta contra el matrimonio igualitario y demás, fue una situación donde las clases dominantes de ultraderecha habían hecho pacto con la iglesia en una persecución a los sectores de izquierda, no hacia el feminismo. Estaba entrelazado mucho antes. Acá ocurre una misma situación donde se vuelve a hablar de feminismo para no hablar de política, que es al revés de la situación ocurrida en Francia. En Francia se habló de feminismo para hablar de política. Acá se habla de feminismo para no hablar de política. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. La mina a la que le meten en la cabeza que es lo mismo, no es lo mismo. No es en absoluto lo mismo. Si vos sacas la temática que usan, cuando yo estoy hablando de política, el modo en que usan el feminismo acá cada vez que yo hablo de política, no les queda más excusa que hablar de política. Yo hablo de política, tienen que hablar de política. Lo que hacen es tapar el vacío político que hay acá con el tema del feminismo. Eso no es lo mismo que ocurrió en Francia inicialmente, que después sí lo torcieron hacia esa situación, porque las derechas hacen eso, aglutinan muy rápido esa situación. Acá tenemos unos personajes que están metidos en CTEA, con aval y administración de gente de FM Metro, que está en contacto con gente de Rock and Pop. Es todo un entrelazado de gente de medios que está metiendo derechas ahí e hicieron un negociado para llevarse la guita. Ellos ya admitieron en Metro que vulneraron mails míos con el tema de Colombia y demás. También lo admitieron, así que no hace falta la aclaración al respecto. Mirá, te la hago muy corta. Estamos a nada de otro periodo electoral y de vuelta antes de que haya una plana competitiva ya no puede ganar ninguna izquierda. Mirá qué fácil que es. Te dije que te lo iba a demostrar. Mirá qué fácil que es. Están atomizados en un montón de situaciones donde no tienen un ideario político real, no tienen una idea real, no tienen una conducción verdadera ni siquiera. Ni siquiera tienen un marco de conducción verdadero. Tienen un marco de enajenación anárquica y a la enajenación anárquica le sumaron, porque ahora se consideran organizados, la bajada de línea de obedecer a la organización desorganizada. Que no es lo mismo que pararse de manos contra una retórica del poder. Por ejemplo, John William Cook pertenecía a un sector político puntual. Cuando no estuvo de acuerdo con alguna ley de Perón, no la votó a favor. Eso sí es pararse de manos y defender convicciones. No es lo mismo, y pese a que su padre venía del radicalismo, tampoco fue muy condescendiente con el frondizi presidente, que no es el frondizi asesinado por la AAA. En frente mío tengo un espejo, así que no vas a decir que estoy leyendo. No es muy fácil. Lo que te trato de plantear, y que no es que te lo trato de plantear, te lo he planteado y te lo he demostrado, y parece que no lo querés entender por algún motivo extraño. Este es Hernández Arregui, el que tengo en la remera. Por algún motivo extraño no querés entenderlo. Hay algo que te falla en el marote, o en algún lado, no sé exactamente qué es, pero algo te anda mal. No es un chiste hacer mierda todo sector político desde una lógica donde la persona que dispara se puede ocultar. Y esto no está usado solamente mediáticamente. La focalización concentrada de poder ejercida en mi contra excede el ser un ejercicio en mi contra unilateral y unidireccional para convertirse en un ejercicio de control multipartidario. Porque en el rango social del modo operativo, censurarme hoy en día del modo que lo hacen e impedirme el trabajo y hacer el boicot que arman en este momento que gobierna Macri, te define totalmente como derecha. No te define en absoluto, ni siquiera como centroizquierda. Te define de entero, de cuerpo entero, seas mina o seas varón, como derecha. Y se ve que vos esa lectura política no la podés hacer porque sos un oligofrénico político, evidentemente. Porque no podés entender ni siquiera las cosas básicas de la política. Ahora, vos sos conductor. No, pará, hermano. Disculpame, estoy en el baño. Me puedo mear de risa tranquilamente y después tiro de la cadena, ¿no? No, pará. No, pará. No, pará. No, pará. Gracias por ver el video.